Siempre dicen que me como las manzanas en el peor momento... ¿Tú qué me ves? ¿Tú qué me ves? A ver, explícame, ¿qué me ves? ¿Estoy bien guapo, no? ¿Estoy bien guapo o no? Creo que ese es un no Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy chicos, estoy grabando este video Súper rápido Por el mod, espero que sea de día Por favor, que sea de día, por favor, que sea de día Por favor, que sea, perfecto Estoy grabando este video, básicamente Porque tengo un momento libre De tanta tarea, de tanta cosa Dije, o sea, ahorita Hace 15 minutos, iba a ir A un lugar en el cual me imprimieron Unas cosas para la entrega Final de un proyecto de la escuela Entonces, iba a ir Pero antes de ir Pregunté ¿Ya está listo el pedido que hice? Oye, ¿un regalo? Ah, cañón, what the fuck No sé qué A ver, espérate, espérate Déjame, vengo para acá No me dieron nada, ¿verdad? O sea Te estás quemando, amigo Pobre vato Se estaba quemando bien chido O sea, era como que un regalo morado Que decía épico Pero a final de cuentas Creo que no me dieron nada A ver, voy a ver cómo se pelean Todos, a ver si yo aquí disfruto ¿Qué está así a la pelea o qué? No, no, no No, no, no No vengas No vengas, crack No vengas, por favor Ese cofre ya lo agarre yo, perro Espérate ¿Con qué cuenta estoy? Estoy con mi cuenta secundaria, ¿verdad? Y no tengo perks en esta cuenta Valiendo Escuché que alguien comió Escuché que alguien comió al lado mío Y empecé a cubrirme Pero me lanzó bolitas de nieve Y pues valió cacahuate Bueno, vamos a continuar con el video Este video Sí lo voy a editar Porque me di cuenta De que si subo el video Así tal cual Cuando lo grabo Lo subo a YouTube Tarda Como Fácilmente Dos o tres veces más De lo que dura normalmente Por si tienen la duda Les voy a explicar Cuánto duro Cuánto dura en En subirse un video mío No viene por mí, ¿verdad? No Más o menos Un video normalito Que me ¿Por qué pusieron cofre? ¿Cómo me molesta que ponga? O estoy en O estoy en Skywars normal O estoy en Skywars básico Bueno, no sé Eso no importa Hola, amigo Oye, tú si tienes armadura de hierro ¿Qué te pasa? Lo que les decía Un video regular De diez minutos aproximadamente Lo que suelo grabar un video Dura Aproximadamente Unos Una Hora En subirse Sí, más o menos Y Durante esa hora Mientras que se sube Tengo que tener Mucho cuidado Porque tengo la O sea, tengo que tener La ventana abierta De que se está subiendo el video Y una Más de una vez O sea, fácilmente Como unas diez veces Me ha pasado De que cierro La ventana Donde estoy subiendo El video Y Y pues lo tengo que volver A subir, ¿saben? Oye, amigo Si escuché tu bloquece Nomás así como Como pregunta, ¿eh? Como pregunta Como ¿Te haces para allá O te hago para allá? Te Me encanta cuando los mato Como que soy el El dios del planeta ¿Sabes? Está aquí Está aquí Esta manzana Me la comí bien No la desperdicié Porque siempre dicen Que me como las manzanas En el peor momento ¿Tú qué me ves? ¿Tú qué me ves? A ver, explícame ¿Qué me ves? Estoy bien guapo, ¿no? ¿Estoy bien guapo o no? Para no perderte Ninguno de mis directos No olvides seguirme En StreamCraft Para registrarte Simplemente puedes Vincular tu cuenta De Facebook O tu cuenta De Google Plus Además de que Puedes descargar La aplicación Para tu celular Y no perderte De ninguno Links En la descripción Creo que Ese es un no Creo que Eso significa Que no Rayos Hasta un esqueleto Dice que estoy feo Demonios Creo que debería Plantearme Una cirugía De cara Una cirugía De cara Bueno, pues eso Sí existe Yo me iba Yo me iba Yo me iba Hasta luego Hasta luego Venga, hasta luego Yo no tenía Planeado hacer nada Con ustedes Voy a ir a por este De aquí Hola, amiguito Ah, ya se fue corriendo Bueno, vamos a perseguirlo Y si No manches Hay un montón de gente Por todos lados Espérate, espérate Rapiña Eh, eh Rapiña Espérate, espérate Espérate, espérate Tú se me hace Que tienes una trampa Que quieres que me caiga ¿Verdad? O sea O no No, porque Mira, 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 mira Se me figura Tienes bugueada la espada La espada La espada Campeón Máquina Fiera Espérate, déjame Lo doy con la caña Órale Pa' allá Pa' allá Y pa' allá Perfecto Hola, amigo No No me andes disparando Flechitas, eh No tengo los ánimos Para andar soportando a alguien Que ande lanzando flechitas ¿Qué vas a hacer? A ver Si vas a hacer un cañón Vas a hacer el más Ay, neta O sea, es neta Pensé que ibas a hacer un cañón de TNT A la fregada What? Ah, fuiste tú Madre mía Ok Tengo que hacer un puente Oh, mejor uso mi puente Espérate Voy a usar esto aquí ¿Qué haces? Ah, ese es un cañón de TNT Waxing, 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 waxing Waxing Ah, no Eso no es nada Bueno Pues casi me matas, eh Oye Te faltó poquito para matarme Poquito, nada más Mira, voy a usar este puente de aquí Para ir al medio Y después Oh, este es mi puente Espérate, no tengo Ay, hijo de tu mamá Me dio un susto el mugre esqueleto Oye Con las cositas de experiencia No matas, eh ¿Quién me pegó? Fuiste tú, ¿verdad? Oh, ya gané Genial GG Y bueno chicos También quiero explicarles una cosita Y es que Ya mero Ya mero Nomás queda Esta semana De entregas finales Y después Vacaciones Con vacaciones Quiero decir Que van a tener Video diario, amigos Y muy probablemente También Stream Diario Así que Cuando estén de vacaciones Van a tener contenido Para cuando desayunen Para cuando coman Cuando quieran Comprarse unas papitas Y un dulcecito Y disfrutarlo también Ah, por cierto Los que están comiendo Porque la mayoría De los que ven mis videos Están comiendo Mientras ven los videos O O están Haciendo tareas Así que Un saludillo para ellos Espérate Hubo alguien Que me lanzó Que me lanzó Bolitas de nieve Oh No sé que sign No, 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 no No me venga nadie No me venga nadie Ok La mayoría De mi público Cuando ve mis videos Está comiendo Está Haciendo tarea Se me hace raro Que estén haciendo tarea Cuando Cuando ven un video mío Porque Por ejemplo Ahorita pueden estar Haciendo la suma De dos más dos Y yo le voy a decir Que son siete Y si ponen siete Ya reprobaron Entonces van a tener Que ir a En navidad A la escuela ¿Se imaginan? En la escuela Abriendo regalos Bueno Voy a tener Que ir para el medio Ahora sí Pero es que ese vato Tiene mugre espada De dioses ¿Sabes? Espérate Espérate No, 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 no No vengas a por mí, crack Déjame Terminar el puente No, 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 no 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 ¿Me oíste? Oye Tengo una basura de armadura Ahora que lo veo O sea Tengo un panda Oye Esto se me hace que si son Skywars normales ¿No? O sea No son los Skywars de Con pociones Y todo ese rollo Porque en Hypixel Hay Skywars Insane Y hay Skywars Oye Queda él Y queda otro Casi me das Casi me das campeón Mira, lo que voy a hacer es Te caíste Hazte pa' allá Hazte Lo maté perro Te maté perro Perro, perro, perro Espera, déjame agarrar la armadura No tenía pech Se me figuró que tenía pechera de hierro No Bueno, mira Imagino cosas ya Ok, creo que Supongo que la de oro Protege más que la de cuero ¿No? Oh, espérate, espérate Espérate Espérense Ya lo había visto, eh Ya lo había visto Nomás que no quería ponérmelo, eh Quería que ustedes me dijeran Que me hacía falta las botas O sea Todo el medio Otras botas No, pues si quieres Me pongo otras botas encima ¿Sabes? Ok, esto Oh Casco Casco A ver, amigo ¿Cómo le hago para matarte a ti? Estará chido que con TNT te matara Aunque no sé qué hacer A ver Uy Uy Oye Se cayó el pobre Espérate, espérate Hola, amigo No me No Uy Casi campeón Casi campeón Déjame Tengo agua Déjame ver si lo puedo sofocar En un bloque de obsidiana Y luego Pues para ganar de esa manera Porque se acaban de refiliar los cofres Pero Déjame Sí, sí, sí No, no Necesito uno de agua ¿Dónde está? Ok, ahí está Déjame Le disparo Para que se siente intimidado Y se devuelva No Siéntete intimidado ante mí Amigo Amigo Agua No hay agua A ver Ok Ok No veo nada con los mugres shaders O sea Aquí está Ahí está Ahí está Ok A ver Ahí está Voy a dispararle esa flecha Así como que Ah Ah, me está disparando todavía Me voy a esperar un ratito A que me deje de esperar No Amigo Agua O sea Lo único que pido Oh, tengo TNT Bueno Un encendedor Si no me dieron nada De lo que necesito Pues yo voy para No, hazte para A ver, campeón Andas muy Muy, muy Heroico el día de hoy Pero A ver ¿Estás para allá o te hago para allá? A ver No te mueras, por favor What the fuck, man Ok Dime que tengo encendedor Oh, si tengo encendedor Hola, amigo Hijo de tu mamá No No vengas, crack No vengas Ponte nervioso Ponte nervioso Ponte nervioso Ok Ok Pues se murió Pues se murió Así que nada, chicos Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Si eres nuevo Y te gustan los videos Del Minecraft Te gustan los videos Del PVP Te gustan los videos De un vato Que habla puras tonterías Y te gusta desayunar Cereales con leche O una galleta O un pan Mientras ves un video De Minecraft Este es el canal Perfecto Así que nada, chicos Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Les recuerdo que Esta ya es la última semana De entregas finales Así que Para la siguiente semana Van a tener contenido De mi canal Muy continuamente Así que nada, chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos En el siguiente video No olvides seguirme En Streamcraft Que ahí hago directos Bastante seguido X Así que nada, chicos Yo soy Cubo Y nos vemos En el siguiente video Un saludo Y adiós Bye Voy a ver si me puedo Pasar este parkour En... Espérate, espérate Espérate, espérate ¡Uah! Ah Espérate, ¿para dónde va El parkour? Para acá Así Así Para Ahí, espérate ¡Uah! Ahí está Y luego Espérate, ¿cómo está? ¡Uah! ¡Ay! No me salió Bueno, ya Adiós Bye